hola mi gente bienvenidos a un vídeo más espero me acompañen hasta el final del vídeo vamos a estar preparando unas ricas pupusas con harina de arroz y calabacita cualquier marca con tal que diga harina de arroz es buena estaré utilizando de esta está poniendo tres tazas de harina de arroz van dos tazas 3 para hacer la masa de harina de arroz para hacer la masa vamos a poner media cucharadita de sal porque esta harina no tiene nada de sabor y estaremos utilizando dos tazas de agua caliente me estaría ayudando con esta espátula porque está caliente el agua vamos a ir mezclando poco a poco no lo podemos hacer con las manos porque está muy caliente con dos tazas es suficiente de agua ya tenemos la masita la dejamos reposar y vamos a preparar la calabacita en qué bonita ha quedado no le puedo meter la mano porque está calientita vamos a dejar reposar un momentito mientras preparamos la calabacita vamos a estar rafando la calabacita para poderla mezclar con el queso así de esta forma ya la raspamos le vamos a poner sal y la vamos a poner sal y la vamos a poner sal con la sal ayuda a sacarle bastante el agua porque la calabacita tiene vamos a poner media cucharadita de sal tiende a tener muchas muchas aguas lo revolvemos lo dejamos un momento que despida la cantidad de agua que tiene también estaré haciendo unas de espinaca a mí me encanta la espinaca porque es buenísima para la anemia es bueno comer vegetales de vez en cuando aunque es recomendable comer todos los días pero si no se puede cuando se pueda la estaré picando lo más que se pueda para revolverle el queso bien gente como pueden ver la calabacita está soltando todo su agua ya piqué la espinaca le voy a estar poniendo una pizca de sal para que agarre sabor la espinaca no se pone a freír ni a cocer porque pierde todos sus beneficios y así conserva su vitamina es mejor así en crudo lo revolvemos muy bien y aquí le estaré poniendo el queso aquí lo vamos a amasar muy bien a dejarlo como una masita para poder hacer la fucusa se mezcla muy bien con el queso una gran vitamina como quedó una masita ya está lista ahora vamos a estarle sacando el agua a la calabacita voy a tratar de sacarle el agua a la calabacita miren que poquito se va haciendo lo que va saliendo el agua no se debe dejar con esa agua porque no se va a poder hacer la fucusa queda muy aguado le estaré poniendo el queso y lo mezclamos que quede bien mezcladito la calabacita con queso la masa de arroz frijoles con queso no más queso y espinaca con queso de todas estas vamos a estar haciendo mi gente ahorita le acabo de poner un poquitito de aceite aquí al comalito para limpiarlo no más solo para limpiar el comal vamos a estar utilizando solamente agua y vamos a comenzar a hacerla se agarra una bolita así se extiende como hacer como una tortillita ya para hacerle el huequito encogemos la mano y le ponemos la tortilla ya está el huequito para ponerle el relleno le ponemos el relleno que nos guste bastante un poquito si miren mi gente cerramos y hacemos la pupusa nos mojamos la mano y ahí vamos a extenderla las dejamos unos tres minutos por un lado que se cosa y luego le damos vuelta por unos tres minutos más esta ya están de darle vuelta le vamos a estar dando vuelta estas dos miren qué bonito color tiene las vamos a dejar cocer por el otro lado bueno mi gente hemos llegado al final de este vídeo así han quedado estas ricas y deliciosas pupusas de harina de arroz estas son las de calabacitas están riquísimas miren qué ricas están calabacitas con queso estas solo son de queso miren qué buena tenemos de frijol y también las de espinacas con queso miren qué sabroso esto aquí hay para todos los gustos gracias a los que ya se suscribieron y a los que no se han suscrito les pido por favor que se suscriba para que estén viendo todos los vídeos que estaré subiendo gracias hasta el próximo vídeo chau